Cristo ama mucho a los niños y les da un lugar muy importante. Veamos Mateo capítulo 18, versículo 1. Viniendo a Jesús, ellos le preguntan ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? Llamando a Jesús a un niño puso en medio de todos ellos y entonces dijo así Si nos volvéis y hacéis como niños no entraréis en el reino de Dios No entraréis en el reino de Dios Cualquiera que se humille como este niño Ese es el mayor en el reino de Dios Y el que en mi nombre reciba a un niño Entonces Él a mí me recibirá Si nos volvéis y hacéis como niños No entraréis en el reino de Dios No entraréis en el reino de Dios Si nos volvéis y hacéis como niños No entraréis en el reino de Dios No entraréis en el reino de Dios Sonido de Dios ¡Gracias por ver el video!